Vamos con temas políticos. El próximo domingo será el arranque de campañas para las elecciones estatales. En el caso de la coalición por Morena, el candidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, arrancará en Izúcar de Matamoros y estará acompañado por Claudia Sheumbam, candidata a la presidencia de México. Luego de esta actividad, vendrán aquí a la ciudad de Puebla al inicio de campaña del candidato de la coalición morenista a la presidencia municipal de Puebla, Pepe Cedrago. Sigue contemplado que el arranque de campaña sea en Izúcar de Matamoros. Hay que recordar que Alejandro Armenta es originario de este municipio. Esto será alrededor de las 10.12 del día. El equipo de comunicación de Morena dio a conocer que los candidatos a diputados locales y a las presidencias municipales morenistas realizarán una activación de manera digital en redes sociales para iniciar campaña de manera oficial durante el primer segundo del 31 de marzo.